Gorra amarilla. Se ubica al buraco. Va a ubicarse Santa Isa. Preparándose y partieron. En la delantera, Reina Maite. Segundo, por fuera, queda Gadara. Está a corta distancia. Gadara, en primer lugar, en la curva de los 900. Segundo, queda Gáliz de Plata. Tercero, Santa Isa. Cuarto, Merre Luciana. Quinto, Darcy Pink. Sexto, Reina Maite. Las últimas ubicaciones al buraco. La Francica. Están entrando a tierra derecha. Por fuera, en la delantera, Gadara con cuerpo y medio de ventaja sobre Gáliz de Plata. Está a corta distancia. Pasa al primer lugar. Segundo, se ubica por fuera, Santa Isa. Tercera, Reina Maite, los 400. Cuarto, por el lado interior, la Francica. Mantiene la delantera, Gáliz de Plata. La Francica al segundo lugar y comienza a cortar distancia. Va emparejando y pasa al primer lugar. Segundo, queda Gáliz de Plata. Tercero, Reina Maite. Cuarto, por fuera, Santa Isa. Quinta, Alburac. 200 metros finales. Cinco cuerpos de ventaja para la Francica. Sigue muy fácil en el primer lugar. Segundo, Gáliz de Plata. Tercero, Alburac. Y gana la Francica. Segundo, Gáliz de Plata. Tercero, Alburac. Cuarto, Reina Maite. Quinto, Santa Isa. Zeta, Merluciana. Penúltima, Darcy Pink. Último, Cadara. Y ese es el número uno, La Francica. Quien anota triunfo con Nicolás Ramírez para el correr de José Leiva. Y la sede del Estudio, Juan de Turquía. Descontó y ganó La Francica. Número uno. El segundo lugar para el número seis, Cáliz de Plata. En esta, la quinta competencia, mejor el uno, La Francica. Quinta carrera, primero el uno, La Francica. Segundo, el seis, Cáliz de Plata. Tercero, el cuatro, Alburac. Cuarto, el tres, Reina Maite. Quinto, el ocho, Santa Isa. Quinto, el tres, Reina Maite. Ganada por seis cuerpos, un cuarto. El tercero, a medio cuerpo. El cuarto, a medio cuerpo. El tiempo, minutos siete segundos y noventa y tres centésimas. El tercero, a medio cuerpo. ¡Gracias! La tercera ubicación es para el número 4, Alburac a 50 pesos, 4 o 3. Reina Maita y una pésima salida de paso a la reina desde el punto de partida. No corrió el 2 Anto Pirata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!